Hola, muy buenas tardes, ¿con quién tiene un gusto el día de hoy? Sí, con Gus ¿Qué tal Gus? ¿Qué le vamos a preparar? Te encargo un techay helado, porfa, con leche de almendras ¿Samaño? Eh, grande ¿Y qué más sería, amigo? A ver, ¿quieres algo fraco? No ¿Segura? No ¿No quieres nada? Acabo de tomarme uno, literal ¿Segura? Que sí Que sean dos, porfa ¿Dos iguales? Sí, dos de esas ¿Qué más sería? Es todo Gracias No, ya no quiero No, amor, pues lo quiero para mí ¿Dos? Sí, dos ¿Es mucho? ¿Dos cafés? Pues, pa'l ratito, uno lo guardo pa'l rato ¿Neta? Sí No, que no querías Poquito Es que yo quería quitarte el tuyo Ah, mira, mira Sígueme para más videos